Como una muestra de confiabilidad, transparencia y comprometimiento, los resultados de la auditoría se dieron a conocer en el ámbito de una asamblea con todos los trabajadores de la entidad, quienes además tuvieron la oportunidad de opinar a favor o en contra de los señalamientos. El informe presentado fue claro y objetivo y se refirió a cuestiones esenciales del servicio que presta la entidad, tales como los incumplimientos del plan técnico económico, los atrasos en el proceso de cobros y pagos, dificultades con las contrataciones y la falta de un plan de prevención de riesgos, entre otros. A estos temas se refirió con un enfoque crítico el viceintendente José Luis Mancana. La falta de control de los medios de transporte, si es el principal activo que tienen aquí, se supone que cada uno de los ómnibus que hay aquí y cada uno de los medios de transporte que hay aquí tiene que estar controlado, tiene que estar actualizado, tiene que estar conciliado con el control que tiene el Ministerio del Interior y así tiene que cuadrar eso con la contabilidad. Y son cuestiones que eso de todos los años, o sea, eso hay que verificarlo todos los años. La falta del plan de acciones para reducir las pérdidas, eso nos llama la atención porque esta empresa desde que empezó la tarea de ordenamiento está identificada como una empresa que opera con pérdidas. Está la indicación por obligación de que la empresa tiene que tener un plan de acción para reducir las pérdidas y así me imagino que cada UVB lo tenga y hoy entonces en la auditoría no se evidencia. Sin embargo, nos están diciendo todo el tiempo no podemos, la empresa genera pérdidas, no hay manera de salir de las pérdidas y lo que se está evidenciando es que no hay un trabajo consciente desde la administración para resolver el tema. Al término de la asamblea, la vicecontralora municipal hizo un recuento acerca de los temas que requieren una mayor atención por parte de los directivos y trabajadores de la empresa para alcanzar una mayor eficiencia económica y calidad en los servicios. Se realizan pagos sin estar amparados por un contrato legal y eso es algo muy importante porque la entidad debe cuidar su patrimonio, pero además están creadas las causas para la ocurrencia de un presunto, aunque no se pudo constatar. Porque usted está permitiendo un descontrol en lo legislado, por lo tanto esa es una de las aristas que tiene la entidad que trabajar de inmediatez porque es una de las fundamentales deficiencias que tiene. Hay problemas en las cuentas por pagar, en las cuentas por cobrar que están fuera de término, hay que tomar nuevas medidas, nuevas acciones de parte de la administración para poder recaudar y poder pagar lo que se debe por la situación que hay y hay que accionar sobre estos temas. Según los criterios de los especialistas, la unidad empresarial de base ómnibus públicos tiene condiciones para dejar atrás la época de las pérdidas y convertirse en una entidad rentable. Dagoberto Consuegra, Isla Visión